Las tropas del gobierno iraquí anunciaron que tomarán el control de la frontera con Turquía, la cual solía ser controlada por las fuerzas kurdas. Una delegación militar visitó los puestos de Ibrahim al-Jalil y Fishjabur para determinar los requisitos de la toma de control. Dos de estos puestos fronterizos son esenciales para que los kurdos puedan exportar petróleo a Turquía. Estambul ha confirmado los planes. Bagdad indicó que ha decidido tomar el control de todos los cruces fronterizos luego de que los kurdos celebraran un controvertido referéndum de independencia.